Me perdon tu mirada cuando estoy contigo, my baby No sé lo que me pasa cuando estoy contigo, my baby Cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Cuando estoy contigo, todo es diferente Cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Cuando estoy contigo, todo es diferente Todo es diferente, cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Seamos más que amigos, quiero que la luna solo sea testigo Y si sientes frío, quiero ser tu abrigo Y es que tú, 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 tú me tienes enamorado Loco, loco, me tienes enamorado Tú eres, baby, una princesa Por ti, por ti, bajo todas las estrellas Baby, ya sabes que quiero contigo de hace tiempo Me enamoré de ti, nena y no te miento Cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Cuando estoy contigo, todo es diferente Cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Cuando estoy contigo, todo es diferente Todo es diferente, quiero volver a verte Como en aquel día te pienso frecuentemente La gana no falta para decirte lo de frente Me muero por tu beso, quiero tenerte por siempre Y yo no sé qué me pasa contigo Todo es diferente cuando estás cerca mío Baby, ya sabes que quiero contigo De hace tiempo, me enamoré de ti, nena y no te miento Cuando estoy contigo, tú cambias el ambiente Cuando estoy contigo, todo es diferente Yo, 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 Jiko Juxo a Elisgar de, Shorty Trae, dice, dice lo Ame Nadiem Matita Multi, Neo Family